Música Hizo mucho calor en esta navidad, ¿verdad? ¡Qué cosa hermosa! La pasamos muy bien Y el próximo sábado 18, ¿dónde vamos a estar? En Café Arigot ¿Y vos vas a cantar algún tango? Ajá ¿Qué tango? A ver, un pedacito La quiero porque yo es así, con su corazón de grillo ¿Y vos qué vas a cantar? Afiches ¿Cómo es? Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel ¿Y los dos son tanqueros? Sí ¿Cuántos años tenés? Siete ¿Y vos? Nueve Y sos la tercera generación de tangueros Sí La vamos a pasar muy bien el sábado 18 en Arregot